Música Me entra en la sala, en la sede de mi casa Estaba a danse, tu as falat, un bijouion Un carcinta, DJ, bec'il musical Tu as acostumé, tu as acostumé Fui un criol excepcional Tu as capiré la fase igual Il n'a pensé de danse A l'eau se plie si m'namorat Un ményelefrent, carabj' k'upo Il simtankish, d'un mundo ku'yodi Si bu baby grifala, mami Si bu baby, kina say, mami Si bu baby grifay, mami Si bu baby, kina say, 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 mami Y yo siempre me canto a ti Era una fiesta donde Los galamos mis amigos Nos voy a encontrar Pues no hablar Y por sin duda No te preguntar Danza O colar Un criollo excepcionar Nos que a perdela va a ser igual Y no conza Danza Onde se via se enamoró Y yo siempre me canto a ti Y yo siempre me canto a ti Si mi bebé cree falar mami Si mi bebé cree danza mami Si mi bebé cree beijar mami Y yo siempre me canto a ti Si mi bebé cree danza mami Si mi bebé cree beijar mami Y yo siempre me canto a ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Un día Y Gracias por ver el video Y Gracias por ver el video Y 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